OMG, exclusiva. Triste noticia, Fernando del Solar está en coma inducido, por Alexa y Serrarás. Lamentablemente, el conductor de TV Azteca, Fernando del Solar, se encuentra muy delicado de salud. El pasado lunes 23 de diciembre llegó por fuertes malestares al Hospital Ángeles, donde fue intervenido de urgencia. Todo parece indicar que sus problemas de hígado se agravaron. Estuvo en terapia intensiva, de la cual salió con pronóstico reservado. Sin embargo, la Navidad la pasó intubado y hasta el momento está en coma inducido. Recordemos que en mayo pasado regresó a TV Azteca como conductor del programa Todo un Show, para luego incorporarse a Venga la Alegría. Sin embargo, en octubre del año pasado, Fernando tristemente tuvo que volver a despedirse. Hace unas cuantas semanas he empezado como a bajar y bajar de peso y no entendía por qué. Incluso comentó que hasta se quedaba dormido en el foro, lo cual lo asustó y pidió días para realizarse estudios clínicos y ver si el cáncer había regresado. Pero el diagnóstico fue otro. Gracias a Dios tocó madera. No hay nada que ver con ello. No hay recaída. No hay absolutamente nada, precisamente para que la familia y los amigos nadie se preocupe. Estoy teniendo un problemita que mi hígado no está como absorbiendo los nutrientes y por eso estoy bajando y bajando de peso. Los doctores me dijeron, Fer, tienes que bajarle un poco a la carga de trabajo, tienes que comer a tus horas, tienes que alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera. No hay ningún problema. Fernando estaba tranquilo de saber que su problema de linfoma de Hodgkin, que lo obtuvo muy grave, estaba controlado y no había ninguna recaída. Pero lamentablemente todo indica que su problema de hígado le trajo otras consecuencias. Hasta el momento todo está muy reservado en el nosocomio, hasta esperar que se pueda salir del coma inducido.